¿Qué tal? Soy Héctor López, el ingeniero regional de ventas para Latinoamérica. El día de hoy veremos nuestra división de Graceport, todo lo que son nuestras interfaces de panel. Estas interfaces de panel nos van a permitir poder configurar totalmente nuestro puerto de acuerdo a nuestras necesidades, incluyendo el tipo de conector, incluyendo también el tipo de tomacorriente, que en este caso les presento nuestro nuevo tomacorriente, el cual incluye ya un USB-A, un USB-C y así bien también el GFCI. Estos dispositivos nos van a permitir interactuar de una manera más segura desde el exterior del tablero con todos nuestros componentes que tengamos dentro. En cuanto a dimensiones, también son totalmente candadeables, lo cual nos permite que solo el usuario que tenga que intervenir la máquina pueda utilizar estos dispositivos. Muchas gracias.